Dos personajes de la TV, una mujer muy versátil, de tarde, de noche y de mañanita, un hombre de comida, un verdadero hacedor de hambre. Encontraron en el estallido social y el coronavirus una oportunidad. ¡Oh, Dios mío! ¡Súperman está aquí! Exacto, y viene con Petita incluida. Carla Constant y Pato Cisterna, el hacedor de hambre. ¡Qué bueno invitado! ¡Pues, mi hijito, todas buenas personas! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cantito no decidamos de nadie! Como pueden haber visto en el tíster, hoy día venimos a pasarlo bien. Estamos una mujer encantadora, seca, seca, para la fiesta, para todos. Carla Constant y Pato Cisterna como ídolás, 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 ídolás. Yo creo que hace unos 15, 17... Más o menos, mucho tiempo. No, ¿qué año estamos? 2020. ¿Hace 20 años atrás? Sabía que estemos en cuarentena, pero no nos vaya a cachar en qué año estamos. 59 días encerrados. 59. Esto para mí es ver la luz. Hoy es mi primera vez con ustedes, después de 60 días. Por eso entendimos todos los focos para recibirte. Sé que ustedes están haciendo algo que se llama la resistencia, pero de eso vamos a hablar en un segundito. Primero quiero ir al muro de tu vida. ¡Tuya! ¡Sí! ¡Tu muro! La única que yo esperaba es... A ver, a ver, a ver... ¿Sabes dónde comer bueno, bonito y barato? Los sabores de la calle, sus secretos, recetas y experiencia de vida. Solo aquí, en El Hacedor de Hambre. Pruébalo. ¿Qué es esto? Este es el cuerito del cerdo. Lo vas a probar y vas a ver... Es una galleta. Creo que es tiempo de un aperitivo. ¡Salud! ¿De africano? ¿De africano? Mirarlo te dará hambre y querrás conocerlos. Los reyes de la comida en tu pantalla. Olores y texturas de nuestro día a día. Solo aquí, en El Hacedor de Hambre. ¡Bro! Mira ahora, mira ahora, Camila. Oye, eso era como el piloto y yo debo decir que has avanzado un largo camino desde ahí. He avanzado 40 kilos de camino. No, pero... Bueno, así te servía y cada cosa... Si te quedes auto humillar es cosa tuya. Yo me refiero a como televisivamente el cambio impresionante empezaste bien como medio tiezón, diría yo. Más que tiezón. Esa era mi primera vez parado frente a una cámara. Yo trabajé detrás de cámara muchos años. Eso te iba a decir porque a mí me engañaste. ¿Por qué? Yo veía tu programa cuando se iban a comercial en el 13. Perdona, perdona. La fila de las engañadas por el 13. Carla Constance, no empecé a llorar por la herida. Gracias a la herida. Ya dijimos que eso ya había terminado. Eso ya fue. Oye, engañador. Yo pensé que eras chef y nada que ver cómo partiste en la comida. No, comunicadora audiovisual y marketing. Son mis dos carreras. Oye, ¿en qué momento te dio partiste haciendo el hacedor? Después de la tele. Después de una vuelta. Yo me fui el año 2000. Más o menos me fui a vivir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos hice ese cambio completo. Me dediqué a lavar platos, a lavar losas, a pasear perros, a limpiar departamentos. ¿A qué parte de Estados Unidos te fuiste? Llegué a Florida, a Miami. Era la primera vez que estaba. Nunca había hablado del idioma. No tenía ni idea de dónde estaba metido. Y no estaban hoy día 140 chilenos, digamos, que te pudieran ayudar. Nada, nada. Y la verdad es que fue como un comienzo bien interesante. Y allá capté todo el mundo de la gastronomía a través de una cadena gigante mundial que está hoy día en todos lados que se llama Food Network. Y Food Network transmite 24-7 todo el año comida, 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 programa. Qué bueno que no lo tengo. Todos los programas de comida que hay. Y ahí empezó esa locura y esas ganas de empezar a notar qué vamos a hacer cuando volvamos y es que volvemos. Yo lo quería hacer en Estados Unidos. Quería vivir toda mi vida en Estados Unidos, pero producto del divorcio, lo separamos con la flaca, todo el cuento. Decidimos pasar todo ese proceso malo en Chile. Oye, pero déjame decirte una pregunta. Tú nunca te he preguntado esto. ¿Te gusta ese rostro? Yo no soy rostro, yo soy caracho. Yo estoy delante de tres rostros. Un caracho como yo. Yo me denomino monstruo. Eres monstruo, yo soy un caracho. Acá están los rostros de la que yo. Carla, tú también te tuviste de alguna manera. No sé si que tanto la reinvención de Pato, pero te fuiste a Argentina y dejaste tu carrera en un momento así, en la cúspida del éxito, por amor. Estaba loca. Andaba loca. La verdad, yo creo que no lo pensé tan bien. Amiga Fran. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. No, es que yo necesito cambios. Y cuando decido hacer cambios en mi vida, son como drásticos. No hago como el cambio a media. Y no, me fui. Fui a hacer familia. Siempre tuve las ganas de vivir fuera de Chile. Y quería como asumir ese desafío, que Pedro naciera allá. Y después volví. Y allá trabajaste. Eso te iba a preguntar. Pasemos a otro tema. No volviste. Se entiende que no, que no. Carlita, contá. Lo que pasa, que a mí me gusta mucho tú como animas y todo. Y te veo en el mucho gusto. Dándolo todo, maravilloso, no sé qué. Hablemos de cambio rotundo. Te fuiste del mucho gusto. ¿Qué pasó ahí? Andaba loca. ¿Todo lo que me da la locura? ¿Cada cuánto tiempo? Cada cierto tiempo me da la locura. Necesitaba un cambio. Necesitaba parar. Necesitaba ver qué quería hacer. Tal vez para mucha gente ese tipo de locura son muy arriesgadas. Y sí, lo saben. Encuentro heavy. Sí. Pero lo necesitaba, Fran. En la televisión se pagan muy buenos sueltos. Sí. Yo creo que la mayoría de los que trabajamos en televisión nos gusta trabajar en televisión. Pero aún así, ponte que te cargara. Que fuera una tortura venir todos los días a la pega. Es difícil dejar de percibir esa cantidad de plata. Cómo se rearma la familia. Porque uno tiene todo, no sé tú, pero para el colegio, para la comida, para el dividendo. Hay que tener mucho ovario, digo yo, para dejar eso. A ver, no fue una decisión de un minuto para otro, fue conversado además. Porque efectivamente lo que tú decís, bueno, las arcas fiscales han ido disminuyendo. Pero yo creo que si uno tiene un buen plan, ahora mi intención nunca fue dejar la televisión. Creo que necesitaba así hacer una pausa. Y de hecho con el pato muchas veces lo hemos hablado. Qué rico que nuestro proyecto terminara en televisión abierta. No solamente en redes sociales. Pero yo no como que no le he dicho adiós a las comunicaciones, ni a la televisión, ni a la radio. No, pero sí necesitaba hacer una pausa. Eso me pareció importante y me pilló el coronavirus. Entonces fue una pausa aún más extrema. Si yo puedo hablar, permiso, Carlita. El proyecto Hacer de Hambre vive debajo de mi productora, que se llama Vitro. Y debajo de la productora está la radio en Pugahuel, está el libro, está la feria. Están los proyectos que tenemos con Ecuador, con Perú, con varios países que estamos haciendo cosas. Y de repente fue como un... La primera ha estallido social. Chucha, ya, parémonos para abril. Ya, preparemos la feria, voy a poner el ejemplo de la feria. Preparemos para abril, listo, toda fuerza en abril. Perdiste plata en noviembre y en octubre, te fuiste a la cresta. Y de repente llega el virus y te termina por pisar. Pero en el sentido de que muchos emprendedores hoy día, uno está dentro de ese emprendimiento. ¿Estás ahí? Uno está dentro de esa pata que te pisó y te dejó en el suelo sin ningún billete de la noche a la mañana. ¿Estás ahí? Así como están miles de personas hoy día. Entonces, cuesta pararse a nivel económico, pero ahí está lo que la Carla estaba conversando. Tenés dos caminos en la vida. O te morís o te volvís a reinventar. La gente dice, puta, es que he hecho tantos cambios en mi vida. Y yo decía, sorry, voy a tener que hacerlos si querís subsistir día a día. Ya estamos en un mundo hoy día en el que se adapta es el que sobrevive. Exacto. Tú has tenido varios momentos que uno podría describir en tu vida antes y después. Sí, claro. Y tengo entendido que hay una cosa ahí con la religión o algo que te rescató en un momento bien complicado, ¿no? Había un momento... Voy a leer la frase. ¿Crees que te la lees en inglés o crees que te la lees en inglés? Ah, yo dije que no. Por favor, mi sueño es escucharte en inglés. Sí. One shot, one opportunity. Ah, toma, chichito. A viña, a viña. Un disparo, un disparo, una oportunidad. Un disparo, una oportunidad. Eso fue un día. Estábamos haciendo el programa, estábamos haciendo la transmisión con el Chavito en ese tiempo que nos llamaron de Canal 13. Acá nos llamó el Jota Plana. Chavito. Nos llamó el Jota Plana y nos dice, chiquillo, ¿por qué no se van a grabar buena Miami, que es la primera vez que van a salir los MTV Awards desde allá? Y el Chavito me dice, what's up, Ty? Sí, le digo yo, juntémonos. Te voy a chantear, negra. En la 5 con la 4. Junté por el Daytona. En el Daytona. En Miami Beach, hasta ese tiempo yo no había tocado Miami Beach. Yo vivía en Hollywood, que es como una hora y algo hacia el norte. ¿Ya? Y llego, agarro un auto de un vecino, le pido, no tenía licencia, no tenía nada todavía. Eran como los 3, 4 meses que recién había llegado. Llego, hicimos los premios. Alicia Key, Korn, Metallica, hueona, todo ahí el quebrado. Ya no había selfie, pero puta, me hubiese encantado. Agarraba la cámara. Sí, pero igual se la chuntaba. Y de repente, termina el cuento, agarro la cinta porque era la... La beta. La mini bebés. No, la beta, era muy grande. La mini bebés, si soy viejo lo sé, chiquillo, disculpa. No te preocupes. ¿Qué pasa? Somos todos en la misma. Salvo por allá. Salvo por allá, no todo. Estamos todos en la misma. Es un clásico el mini bebés, hueón, los drops, hueón, etcétera. Se la paso a Chavito con la Ale, que recién habían llegado a sus expositos y se fueron. Y me dicen, hueatón, ¿estáis bien? ¿Sabéis dónde es? Sí, le digo yo, si estoy perfecto, ¿puedo dónde ir? Hueón, para hacerte la corta. Vivía en San Bernardo, imagínate, y yo estaba camino, hueón, para Viña del Mar. Así de verdad yo estaba. En ese momento llego, me doy cuenta que no hay plata, no hay benzina en el cuento, no tenía un peso en el bolsillo. Me metí una bomba a gasolinera, todo apagado, porque ya todo en ese tiempo ya era automático. Y me encontré ese día en la noche a las 4 de la mañana con el dueño que se llama Luis Salle, con uno de los dueños de un canal cristiano que se llamaba Alma Visión. Bueno, me dio la tarjeta, nos pusimos a trabajar, yo mientras lavaba la losa en el restaurante, tenía mi fono aquí, mi teléfono, y me llamaban, oye, Pato, ¿y las cámaras para este estudio? ¿Qué hay que hacer? Esta es cámara, y Pato, ¿y la cuento? Y de repente, de un día, de una noche a la mañana, la dueña del restaurante amaneció con los monos, y me atravesé con ella, y me echó cagando. Chileno y la concha, tu hermana, que aquí para allá, que te va a ir cagando de aquí, bro. Y yo digo, ¿y qué hago, weón, ahora? Salgo al restaurante, me voy caminando para la casa, que era lejos, bien lejos, weón, y con la cara llena de lágrimas, realmente, porque digo, chucha, ¿qué hago? Ya mis hijas y mi exmujer ya estaban ahí, mis dos hijas ya estaban en Estados Unidos. Vos sabéis sobrevivir. Y me llaman estos locos, y me dicen, guatón, ya está todo listo, el estudio está todo listo, no vamos a grabar nada. El señor cristiano. Y llega y me dice, guatón, ¿sabéis que está todo listo para que tengáis a transmitir todos los programas que tenemos de los pastores en ese tiempo? Y me empezó a hablar, escucha, me empezó a hablar un idioma que yo no entendía, que la palabra de Dios, que el evangelio, que el sermón, que el culto, que el cuento. El pastor Soto y lo otro. El pastor, ¿cuál es el otro pastor de acá? El pastor Soto, el... Hay varios. Ya, no, no voy a empezar a hablar de los pastores de acá, escucha. Y de repente me encuentro... El que está haciendo la visa ahora en México. Y tú, sí, 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 alabado, alabado. No, no, yo no cachaba en agua, nada. Me siento y de repente me dice, ya, te presento a Juanito Pérez, Juanito Pérez. Dos gringos enormes que no sé qué mierda me hablan. Y me pasan así un turro de DVD. Me dicen, aquí están las primeras seis horas para que te pongáis a transmitir. Me ponen los fonos y de repente me dicen que te vaya muy bien. Y yo le digo, y la pauta... Y me entrega la pauta, le pongo play y empiezo... Imagínate mi cara transformada de repente que parte un video con pastores que se ponen a hablar, 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 hablar. ¿Y tú qué estabas ahí, Algodín? Nada, nada, hablar, hablar, hablar. Y de repente, escúchame, segundo día, el primer día me golpeó. Es como... Pero el segundo día, empiezo a escuchar a pastores que... Y yo decía, este huevo me conoce, Juanito. Y ahora estás vendiendo la llave en el cielo por ocho dólares. Este huevo me conoce, empieza a hablar del enojo. Empieza a hablar de la ira. Empieza a hablar de la falta de perdón hacia tu papá. Y te sentías identificado. Y eran tres puntos que tenía yo. Yo tenía una rabia enorme por muchas cosas que tuvimos con mi papá. Hoy día nos amamos, huevo, a toda raja. Pero yo decía, estos huevos me conocen. ¿Hay alguien aquí que sabe? Me está hablando a mí. Me está hablando a mí. Dijiste, Dios está aquí. ¿Pero eso qué es? Esa canción es muy vieja. Ay, me encanta. No sé ninguna. No me sé ninguna canción. Y eso, y eso, negra, fue un pencazo. No, es que ahora que me estás mirando tan fijamente, estoy que me convierto yo. ¿Qué te está poseyendo? Hermana, yo te quiero decir algo. Se me ha aparecido de una manera muy misteriosa. Levanta tu mano derecha. Claro. Yo, Fran. Gente en su casa, no miren a la tele, no le miren los ojos. Mucho más entretenida. No es que la Biblia no sea entretenida. Obvio que es muy entretenida. Pero lo que tiene la Mali es mucho más entretenido. Vamos a ir a la sección llamada Mito o Verdaji. Mito o Verdaji. Primer mito para la señora Carla Constant. ¿Esto es así en la sección? Carla se disfrazaba del fantasma Blé en Pipiripau en su primera pega en televisión. ¿Mito o Verdaji, señora? En tu canal de Cadermal. Pipiripau. Llegó Roberto Nicolini, pero me he hecho. ¿Cana es verdad en el fantasma? ¿Era verdad? Sí, era yo. ¿Quién? No, mentí. Puta madre. Todos perdieron. ¿De verdad? ¿Y cómo fue? ¿Tiene una relación con Pipiripau? Sí, fue el primer programa que hice en UCB Televisión cuando se fue Roberto. Pero ahí hicieron como, daban unos monos antiguos, antiguos, antiguos. De esos que andaban en moto, que eran como chinos, japoneses, no sé qué. Que se veían antiguos. Y entonces yo, entre mono y mono, hacía un concurso. Y me creía la furcade porque yo regalaba un libro. La furcade. Entonces decían, amigos, manten un fax. ¡Un fax! Manten un fax y yo voy a regalar este libro. Ya, entonces terminaba como el concurso, hablamos por teléfono y ahí venía el otro mono. Entonces yo estaba como ocho horas, pero en realidad salía como cinco minutos. Por eso fue mi primera pega. ¡Oh, qué linda! Tenemos el... No, que somos malos. Sí, dale, dale, dale. Somos malos y a mí me gusta que otro... Yo nunca voy a ser de tu tribu. ¿Qué? Tenemos tu casting. ¡Oh! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! Señoras y señores. ¡El castillo! Cuentos, hartas historias. Vamos a salir a pasear. Si tú quieres salir a conversar, a grabar cosas, mándanos tus videos. Nosotros vamos a estar felices de escucharte. ¡Oh, qué linda! Siempre tan tierna. Está igual que la cosa. ¿Qué edad tenía ahí, chiquitito? No importa. No importa. Como 24, 25, 25, por ahí. Ya ni me acuerdo. De ahí estuve dos años y me vine aquí al Canal 3. Esos dos años son los del... Cuchi. ¿Por qué nace el Cuchi Cuchi? Yo siempre te lo he dicho. De caliente. De una. ¿De calentona? ¿De calentona? De caliente, de calentona. ¿Así no te vio morir a comer por todo el mundo? Sí, no, no, no. ¿Y qué? ¿Te digo algo yo? ¿Te digo algo yo? No, yo solamente estoy preguntando porque... Pero al hombre le pasan cosas con el Cuchi Cuchi. Sí. Al hombre. Pecadora. Yo soy la pecadora y él es el santo. Sí. Obvio. Santo pescado. Y no pienso ser yo la santa. No invirtamos esta relación. Si la gente en su casa quiere Cuchi Cuchi, escríbanos al hashtag Carla y Pato en SDL. Pida Cuchi Cuchi. Pida, 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 pida. Mande su fax. Mande su fax. Mande su fax. El fax y el bieber. ¿Quién más viejo? El bieber, ¿no? El bieber es más viejo. Es como contemporáneo. A mí me mandan un bieber, por favor. Patito, atención porque vamos ahora con tu siguiente mito o verdad. Pero Mario, ahí. Patricio ama las guatitas, la comida no esta, a la española porque le recuerdan la comida que le hacía su mami. ¿Mito o verdad? ¿Le gustan las guatitas? ¿Le gustan? Más mitos. ¿Se come todas las guatitas? ¿Le gustan las guatitas? No, no puedo. ¿Se come todas las guatitas? No podía. No puedo. ¿Por qué? Nosotros pensábamos que comida es cualquier cosa. No, me como todo. Fran, Fran. Pero si tiene un programa de cocina por el mundo, me imagino que ha comido cualquier cosa. Sí, de comida. Mira, acá todavía hemos comido cualquier cosa. Lo sé, lo sé. No, no lo sabes. ¿Para qué vamos a hablar de los pocillos chileicios? Perdón. ¿Para qué? Escúchame. Claro, no se lo tuvo que decir. Lánzala, lánzala, lánzala. Lánzala. Mira, yo, yo podría abrir el baúl de los secretos del Viva la Mañana. Ah, de la carga. De la... Momento. No, de la carga. Podría abrir los secretos de ese cupé en los pasillos de chilevisión, señoras y señores. Oh, 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 que lo habrá, que lo habrá. Porque cuando yo estaba, voy a hablarle a ti, Grua, ven por acá. Porque cuando yo estaba editando, tarde, 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 el programa No te olvides de la canción animado por el gran Rafael Aranea, se escuchaban unas voces en el pasillo y unos gritos que no eran de producción. No, no, eran los cuchi-cuchi. Tiene que haber sido cuando Julio le fue a pegar a Danú. No, no, no. Listo. Volvamos, por favor. Volvamos porque esto es lo que... Oye, volvamos a la guatita. Oye, volvamos a la guatita. Hacedor, Hacedor. Patito. Dime, amor. Te quiero mostrar una escena donde se muestra, mostrando mostradamente, que tú no te comes cualquier cosa. No te comes todo. De comida. No sé de mujer. Basta. Y esto es, una vez más. No es que las guatitas sean malas. A mí no me gustan las guatitas. Vamos, dale, dale. Quiero ver, quiero ver el trozo guatita. Ahí está el trozo guatita. No hay caso. No hay caso. Yo no las he probado, pero tu cara me produjo el trozo guatito. ¿Sabes qué me pasa? Yo siempre le he dicho, no es malo. No hay plato malo. A alguien le gusta o no le gusta. ¿Qué me pasa con las guatitas? Su textura no pasa. Y me queda aquí. A mí me encanta la textura. Me encanta con arroz. Para que llegue a pasar, eres bien profesional, Miley. ¿Y qué más no te gusta para cambiar el tema de mi colega? ¿Para qué me dais cuerda? ¿Para qué me dais cuerda? Además, cada vez que traemos a alguien muy religioso, se pone peor. Sí, pero es lo peor. Provocativa. ¿Qué más no comes? El sándwich de potito. Ya. Y las beterragas. ¿Las beterragas? Las beterragas. ¿Sabes qué? Hay un tema. Yo estaba en el... Tiene un tramo infantil. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Yo estaba, yacía el año 74. Estaba en el jardín infantil, no sé dónde mierda estaba. Y en la sala, de al lado, había una señora cocinando y cocinaba las beterragas. Nunca más jugué. ¿Por qué? ¿Es olor? Ah, yo pensé por qué te salía el pipí rojo. También. ¿Eso da miedo? Sí. No, eso me pasó con el vino tinto un día. Ay, no, tanto día y todo. Chupé tanto, 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 que estábamos subiendo, estábamos en la playa con un amigo, subo y me encuentro con un poste y chao, bla, 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 bla. Ah, pero bueno. Y me pongo a llorar. Me pongo a llorar porque le digo, le digo, pelajo. Me estoy muriendo. No, no estoy muriendo. Estaba curado, pues, imagínate, estábamos hasta las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Y me pongo a vomitar este buen, me dice, buen, qué puta, buen, se te ha reentolido, se te ha reentolido, se te ha reentolido. Claro, mire que se te ha reentolido. Y van a llamar a la farmacia y me dicen, bueno, ¿y qué tomaste toda la noche? Bien. No, el cajón, el tocornal, el 120, ¿qué es lo más raro, extraño? Malí, por favor, te lo suplico. Que se han, no voy a decir que se han echado a la boca, que han comido. No, me tienen que responder al tiro, les voy a dar, tú también puedes contestarlo. Sí, por favor. Mamás con smartphone, las amamos y siempre podemos contar con ellas. Por eso, este Día de las Madres traemos los Red Days online. Ingresa a clarochile.cl y sorpréndete con equipos y accesorios con hasta un 60% de descuento. Además, el delivery es gratis para que no salgas de la casa. Ya lo sabes, aprovecha los Red Days y encuentra el mejor regalo para este Día de la Madre. Claro, lo bueno de cambiar. Poder ir al médico sin salir de tu casa es lo que tú y tu familia necesita hoy. Por eso, Caja Los Andes, junto a Red Salud, tienen un nuevo beneficio para sus afiliados. Se trata de Telemedicina Caja Los Andes. Recibe atención médica general a través de videollamadas disponibles 24-7 a 3.330 pesos para afiliados con FONASA. Usa tu beneficio en CajaLosAndes.cl slash telemedicina. Caja Los Andes, más caja para ti. ¡Bravo! Ya estamos de regreso. Aquí sigamos de largo. Hicimos un pequeño aquí. Cada uno dijo que no se echaría la boca jamás en la vida. ¿Qué has comido tú lo más raro, extraño, exótico? Son bolitas, testículos de, ¿cómo se llama? Del buey. ¿Las bolas? ¡Qué rico! Adogadita, guay, no sé. ¿Cómo te dice que no se ve? Primero se lo echa la boca y le traes hasta acá. Después las bolas son ricas. Pero es que me han dicho que es rico. Disculpe, no saben que se ríen. Es súper sabroso. ¿Sabéis que es bien blandito? Es como las típicas... ¿A qué sabe? A pollo. Es lo único que te puedo decir. ¿Y tu hombría siguió intacta? Pero es obvio. Hasta que... Yo no me acuerdo, chiquillos. No sé si se acuerdan detrás de cámara. En el norte hay una preparación que es la tula del burro. ¡Qué rico! ¡Mira los camarógrafos! Todos salieron de la cámara de mal lado. Los Locos Atacameños. Escúchame. Llegamos en un cuento. Maldito y Júlia se han hablado de Los Locos Atacameños. Ya no está con nosotros. Eso, claro. Ya no está con nosotros. Ya, y esos dos platos han sido como los raros. ¿Pero ricos? Sí. Sí. ¿A qué sabe una tulita? Una tulita. La tulita del burro sabe. Sabe, yo diría que es como la textura, si está bien cocida, a una alcachofa un poquitito más durita. ¿Qué gana de probarla? Prefiero la alcachofa. Señoras y señores, la Fran tiene gana de probarla. Tú que es lo más raro, más extraño, exótico. Tú hiciste un reality fuera de Chile también harto tiempo. Quizás comiste algo. Pero no me comí nada, no me comí nada. No, a ver si te comiste algo. Ya. Ya sabemos. Yo sé que ahí sí que comiste algo. Gracias a Dios. Está aquí. Está aquí. Paloma. Paloma. No olvides lo que te comiste en el reality. ¿A quién te comiste en el reality? Es bien sapo este. No, sí. ¿Seis quién? No seguiste a bajar. Porque yo también sé me que calla. ¿A quién? ¿Cachai? ¿A quién? Qué poco sororo. Hasta aquí llegó este programa. O sea, no este. Acá se acabó la resistencia. Se acabó la resistencia. Que empiece el matriarcado. Que empiece el matriarcado. Sí. Ya. Cállate. 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 ¿A dónde comiste, Paloma? Paloma. En Marruecos. Es que cuando trabajaba en este programa, hace años, o sea, en este programa, en este canal, hace años, ¿cuántos se acuerdan? Cuando había mucho dinero en este canal. Sí. O sea, no lo acordamos, desgraciadamente. Sí. Entonces nos llegó una invitación de la Pontetú Embajada de Marruecos para que fuéramos a hacer un programa. Ahí está. Ay, buscaron las imágenes. Yo era una marroquina total. Sí o no. Eso es lo más cerca que íbamos a estar nosotros de viajar por Malia. Así que... No. 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 Era así como, bueno, y uno como bien educada, uno tiene que comer. Y me decía, meta la mano, meta la mano. Entonces, y todos metían la mano ahí. ¿Me entiende el señor que llevaba los camellos, con la uñita, así como? Muy pro coronavirus. Muy pro coronavirus. Sí. Y había unos corderos, unos corderitos así. Así empezó el coronavirus. No, claro. Y metían la mano, cuando tú metías la mano así, cortaban el pedazo, eran como bienes, de verdad, como de tribu. Espérate. Mete la mano, no, no, mira, mira. Porque estaba en el pedazo. Así, pa, y te daban el pedazo. Y yo lo único que veía era como la grasa del cordero y la uña negra. Me acordé un pololo. Qué pelado. Entonces, en realidad, la paloma era nada. Claro, nada. No era nada. Lo peor, lo que más recuerdo son las uñas negras del señor. ¿Y te serviste? Entonces, me serví todo porque eso es lo que a uno le enseñan en la casa. Ah, no, yo prefiero perder un amigo que perder una tripa. Donde vayas, haz lo que quieras. Y en la calle, olvídate. Ahí en los carros comí de todo. Me acuerdo que andábamos con un emblemático camarógrafo, Herbela Kurt, a quien le mando un beso gigante. Que se metía. Él le hacía todos los viajes. Y el productor, Rodrigo, me dice, Carla, no comas ahí en la calle, te vayas a enfermar. No, papá, yo soy del campo, yo aprendí. De verdad, yo comíamos cualquier cuestión. El campo igual Marruecos. Yo soy del campo. Claro, había unas cosas como fritas, así. Yo quería eso. Nunca me enfermé. Nunca. Ni con las uñas negras, ni con la paloma, ni el cordero. Y tenés guate calambre. Oye, quiero contar una cosa. Carla Constant llegó hoy día al estudio con su teléfono, así. Sí. Yo no sé lo que salió porque estaba transmitiendo en vivo sin pedir autorización a ninguno de los que estábamos en este estudio. Pucha, fíjame la utiliza. Salió lo de tus bigotes, Fran. Sí, salió lo de los bigotes, nada que ver, ¿cachai? Y yo todo maquillándome y ahora todos los que siguen en la cara saben que tengo un cacho. Y en vivo. Ahora, este tipo de cosas que tú haces permiten que nosotros nos enteremos de intimidades de tu casa. Sí. Por ejemplo, con tus hijos. Como esta. A ver... Desde Chiloé, Josiel, que manda saludos también. Pedro, te llevaste la aceituna, ¿no? A ver. Kurt. Aceitunitas. Oh, qué rico. De azapa, de azapa. Unas aceitunitas. Oye, para la gente que piensa que son una madre completamente mala, mala, despreocupada. Sí es. No. Tengo listo el almuerzo de ayer. Ese es tu mayor, ese es tu niño mayor, ¿qué tienes? Salud al curto. Qué buen pijama, Batman. ¿No te comiste el pastel? No. ¿Y quién fue? No sé. ¿Tú no fuiste? Yo estaba viendo los pájaros. ¿Y quién se comió el pastel? ¿Nadie? ¿Quién se comió el pastel? ¿Y quién fue? Las plantas se las comieron. ¡Ah! 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 Está chiquitito el grupo. ¿Cómo se llama el que te dijo mala mamá para que sepa que va a tener cortado internet hasta el domingo? De esa, no, de esa transmisión no fue lo peor. ¿Fue peor? ¿Hay cosas más que dicen? Sí. Después, viste que yo pongo el live y uno va sacando gente. Entonces, hay un gallego y dice, no, o sea, aquí yo estoy en la elíptica como dos horas. Y el peor, bueno, hasta ahora ya se puede decir, grabate. Sí. Y dice, ¡ah, conchetumabra! Le dice el Pedro, yo estoy 20 minutos y estoy cagado. ¡Oh! Y ahí te baja como una cosa así como... Te bajan las ganas de sacarlo en colegio. ¡Once años! ¿De qué ha ocurrido todo? Pero le salió del alma, y dice, ¡conchetumabra! Y yo así como... Carlitas, son dos, grabate. Mírate, acá estaba el... Un dos nomás por invitado. Ahí ya, estamos, estamos, mira. Yo no he hecho ninguno. Yo no he hecho ninguno. Bien. Estoy repitiendo lo que dijo mi educado. Entonces, está el teléfono ahí y yo me doy vuelta, sigo, amigo, espera. Mira, pen... Mira, conchetumabra. ¡Corre! ¡No se te ocurre! ¡Estamos! ¡No, no! Puto, mamá, es que perdona, es que te juro que me salió del alma, porque mira, cómo él está... ¿Cómo este conchetumabra? Sí, como... ¡Ay, insistía! ¿Me entiendes? E insistía, e insistía. Te deduzco por lo que acabamos de ver de tus dos niños, que tu rutina como mamá debe ser súper exigente, pero también debe ser entretenida, ¿no? Se nota que son cabros simpáticos. Sí. Sí, les encanta participar en los... A veces no quieren. Pero a qué te levantáis, por ejemplo. Ahora que nos están yendo al colegio presencialmente, a las 7, siempre, porque ahí llega Rocco, ¿ya? Eso no quiere decir que uno no vuelva a quedarse dormido. Ya. Y eso es muy delicioso de esta época. ¿Te viste segunda dormidita? Sí. Porque llega el Rocco con su Minion colgando, ¿ya? Tiene un muñeco con eso, ¿eh? Y se... Y se mete en la cama y yo digo, ¡ay, ya, qué rico! Y dormimos un ratito. Oye, ¿por qué para el matinal te levantabas ya qué hora? A las 5. A las 5. A las 5. Pero si empezaba a las 8. Es que la Carla vive en Argentina, ponga. O sea, salir de la casa a la Carla. ¿Por qué tanto más temprano? Sí, no sé. Con razón. La otra niña decía, ¡pucha, qué hace la diferencia el maquillaje! ¡Amiga, me maquillé! ¡Me maquillé! No, te ves. ¿Por qué? Porque me gusta... Desinflar la cara, todo. Sí, no, no, porque me carga andar estresada. Entonces me gusta ducharme tranquila, ducharme mis cremas, tomar desayuno, prender el auto y salir. Buena música. Prender el auto, me la imagino así como... Calentando el auto, como antiguamente. ¿Está calentando el auto? Yo calentar el auto. No, me gustaba llegar tranquila, porque si no, uno llega en una... Perdona que te interrumpamos, que están whatsappeando con nosotros. No, espérate, sigue nomás con lo que le gusta hacer tranquila y no estresar. Voy a buscar algo. Sigue nomás, Carlita. ¿Qué es que te... Dejar de mentirosa. Bueno, ya tu hijo te dejó de mala madre, que no sabemos qué hacer con eso. Una vez en el matinal le preguntaba, le dijeron... A mí el mío dice... No. Chiquillo, puede... Mira, el niño dice eso y salen los seis negros. Pongan acá. Pongan esto. Silencio, por favor. Escuchen esto. A ver. Esto es un mensaje en la Carla Constance. No, no, no. No, no. ¿Qué está ahí? No. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Te tiro el perro. No. Es carísimo. Es carísimo. Es carísimo. Tíralo esto. Esto es barato. Tíralo. Pato, espérenme. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pato, espérenme. No, 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 no. No, 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 no. No se toques. No se toques. No se toques. No se toques. Un momento, un momento. Ponlo, Pato. No, no, ponlo. Mato, ponlo. Silencio, por favor. No, Pato. No, páralo. Páralo. Si no es nada malo. Amiga. Escúcheme. Espérenme. Hagamos algo. No, no. Escúcheme. Carla Constant, no es nada malo. No es ese. Es otro. ¿Dónde? También se lo digo, Carla Constant, a ustedes. Los niños conmigo también se lo digo. No, no, ya. Este es un mensaje. Cualquier cosa. Este es un mensaje de mi gran amiga Carla Constant. Antes de ayer. Voy a esperar un rato. Todavía no sube. No, no, no. No, no, no. No se toques. No se toques. No, no, no. Espérenme, espérenme. Espérenme, espérenme. No, no, no. Espera. No, es caído. El menón es caído. Momento. Agárralo con el chido que no le importa. Ya, Papu, Papu, Papu. Eso es el nivel de relajo en el que vive mi amiga en su casa. Oye, tenemos un premio de la mejor mamá. No, yo no tengo el premio, es del mejor compañero, te pasaste. Yo me retiro. Oye, menos mal que no le mandamos audio a nosotros, que usted va a echar alcohol gel. Por favor, a todos. Tengo mucho movimiento aquí. Oye, le quiero contar un secreto al Pato. Pato, abre la boca. Tómate el alcohol gel. Yo también. Carola Silva, supongo que tú vas a cortar. Carola Silva te están hablando. No puede cortar algo si estamos en vivo. Dice Carla González que no va a cortar nada. No, la verdad. Oye, ¿quieres la venganza? ¿Quieres tu venganza? Carla, ¿quieres la venganza? Pato, tenemos un mensaje para ti. Sí, señor. A ver, ¿cómo te queda el ojo ahora? Acedor de camuines. A ver. Te mando este besito, este saludo, aunque uno está en este tiempo tan especial, decirte que eres un hijo muy especial, que haces de tu vida una vida de alegría, de gozo y de mucho amor, que es lo más importante. Que tienes un corazón precioso, que te reinventas siempre, día a día, y que tu misión es desarrollar eso tan lindo que se llama el amor o el amor al prójimo. Un abrazo. Gracias, equipo de Canal 13. Y estamos ahí, pum, siempre, expectantes. Qué genial. Gracias. 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 para Mireya. Mireya, concha preciosa. Te amo, madre mía. Amiga Malin, ¿no era la venganza? O sea, mira, mejor, lo que ha llegado, mejor. Pésimo a mí. ¿Qué concepto de venganza tengo? Y después lo dejan a él como un rey hablando de su mamá. Sí, pero mira, Carla, ahora te vamos a dar la palabra a ti para que te explayes. Porque resulta que en todas estas reinvenciones, resiliencias, varias, coronavirus, estadios sociales, ustedes permanentemente se reinventan y de aquí surge la resistencia. Resistencia. Que es un poquitito más o menos... Un programa pasado, ya fue. Era la segunda. Pero si no lo vieron, nunca estas son las imágenes de lo que estaba haciendo Carla. De lo que fue el programa. Lo que fue. Oye, Carla. ¿Qué? I see that people. Oye, Pato. ¿Qué? Lávate los dientes. Mi vida, eres tú. Y solamente tú. Yo soy un conejito, mira. Un conejito hinchado. Hace tantos años que te conozco, Carla. Y estoy muy feliz. Yo no sé cómo la gente nos ve, ¿verdad? De humor, ustedes están tratando de replicar a Melón y Melame. ¿Cuál es la idea del programa? No sé, pero Patito, el canto no, caca, caca el canto. ¿Sabes que ahora que mirando todas las weas que hacemos de raíz, le agradezco a los miles de personas que se conectan con nosotros. Que nos tienen piedras. Les pedimos perdón y gracias por la vida que tenemos. Bueno, pero ahora explícanos a los que se quieren sumar a la resistencia. ¿De qué se trata? Carla González. ¿Qué? Además de ver, por supuesto, las gracias. No, nos reímos, compartimos con la gente, tenemos invitados. La idea es acompañar a la gente en esta resistencia, ayudarnos como en el aguante. Y eso tiene que ver con todo, tiene que ver con el humor, con saber escuchar, con compartir historias, traer gente experta que nos dé como algunos tips. Y ahora estamos como en una pausa porque nos estamos reinventando. Estamos rearmando el programa y por ahora vamos a hacer nuestros en vivo. Pero no es cierto que a partir de lo que pasó acá se acabó la sociedad y todo, ¿no? No puede porque hay firmato con trado. Va, ¡pum! ¿Qué? ¿Firmato con trado? ¿Al contrato firmado? ¿Al contrato firmado? ¿Al contrato firmado? Este programa va a ir creciendo y creciendo. Este programa ya está a punto de ver. Hacedor de Cagüín. Sí, va a tener que cambiarle el nombre. ¿Qué pasa? Sanguchito de palta. ¿Sabís qué? Va a ser una sección que vamos a tener. Les quiero contar una cosa porque como este señor es como una especie de conejo de ajo el sombrero, saca y saca el conejo. Una caja de mandora. El huevo, el huevo, la caca del mago. Vamos a comerciar hacedor de hambre, hacedor de cagüines, hacedor de chistes. Que no lo crea, no se cambie. Tantos secretos que tengo del baño. Secreto que da el 13. Cuando tú vas, yo voy de vuelta. La frase típica de mi mamá. Sí, porque mi mamá es la más avispada. Envía mamá al 5556, descubre qué tipo de mamá es la tuya y participa por un millón para ella. Ya lo sabes, envía mamá al 5556, participa aquí en el 13. La gente se mata de la risa, los productores aquí a mandíbulas vacientes. ¿Quieren seguir riéndose? ¿Por qué las focas del circo miran siempre para arriba? No sé. Porque ahí están los focos. El otro día me dijeron, ¿estás obsesionado, weón, con la comida? No sé a qué te refieres, creo que también... Ayer me enviaron hablando con una zapatilla y nos preguntaron, ¿por qué estás hablando con una zapatilla? No sé, aquí dice, con verse. Ese me gusta, ese es bueno. Ese está bueno. De las zapatillas es bueno. A mí me gustaría pedirle disculpas al público porque yo prometí que a la vuelta de comerciales había chiste y la verdad es que no había nada. Pero esa fue la única vez, esa fue la única vez, nunca más hubo. No va a haber más chiste de eso. No va a haber más. Nosotros como programa queremos seguir potenciando esta dupla y queremos ver cuál es la química que tiene. Así que vamos a ir a un juego que se llama... ¡Guau! ¡El juego de la resistencia! ¡Guau! ¡Qué novedoso el tío! ¡Qué novedoso el tío! ¡Qué novedoso el tío! ¡Primera pregunta, parejita! Si veo que mi vecino tiene una fiesta en medio de la pandemia, no me resisto y alternativa A, voy y comparto conservando distancia social. Alternativa B, llamo a carabineros para que termine la fiesta. Alternativa C, saco fotos y los fumo, los funo. ¿Los fumo? ¡Me los fumo por redes sociales! ¿Qué harían ustedes? ¡Me lo digan la verdad! B, B. Tú llamar y a carabineros. Alternativa B, sí, de una. De una. Primero tenemos nada que hacer. O sea, la idea me da lo mismo. ¿Qué cosa? Vecino sapo no. El B, llamar a carabineros. Es que yo lo traía a llamar a carabineros y no llamé para que no me tacharan de sap a mis vecinos. Pero te aviso al tiro, amigo, tú sabés que yo sé quién tú eres y la próxima vez sí te voy a llamar a los pocos. Carla, tú. La B y la C. Ah, la dos cosas. Los funa de todas las maneras posibles. Hay química en esta pareja. Continuamos con la siguiente. Si ya te dije que esto se acabó. No, no. De acá nadie se va a pelear. Lo mismo me dijo hace 15 años. Nadie. Pregunta número dos. Si estoy cocinando y se me cae un trozo de carne al suelo, no me resisto. Y alternativa A, lo cocino igual porque el piso está limpio. Alternativa B, lo boto de inmediato a la basura porque es un riesgo para la salud. Alternativa C, lo cocino pero me lo dejo para mí porque sé que estuvo en el suelo. ¿Alternativas? Ah, pues de todas maneras. Ve. No, te quiero. No, no. Comiste bolas de huevos y a estar tirando. Te juro. Mira, ustedes saben que me he comido todo lo que ustedes saben. Sí, pues. Pero hay algo que me lo enseñaron desde Chile. ¿Ni siquiera la ley de los tres segundos? No. No, porque tenéis la infección igual, tenéis el bicho igual, el microbio lo tenéis igual. Pero si lo vais a cocinar, Pato, ¿para qué te sientes el pituco? El fuego va a quemar el bicho. Yo también encuentro que te estoy haciendo mierda. Se está haciendo el pituco. Se está haciendo el pituco. Estamos más o menos nomás. Depende de la gente si te creen o no. Tenemos más preguntas, tenemos más preguntas. Sigamos intentando que no se vayan peleados. Empujar visualmente. Pregunta número tres. Si un niño le quita un juguete de mala manera a tu hijo y lo deja llorando, no me resisto. Y alternativa A, le llamo la atención al niño para que tenga buenos modales. Alternativa B, le converso con los papás para que le den una lección. Alternativa C, me vengo en secreto del niño. Digan la verdad, Rosos. Dí la verdad, Rosos. Le llamo la atención al niño. ¿Pero cómo le dirías? ¿Te lo deja llorando? ¿Se dijo la Carla? No. ¿Te lo deja llorando? Le ha dicho cosas terribles. Le ha dicho cosas terribles. Oye, pero si no se calla nunca el roco, hueón. Estamos transmitiendo en vivo y de repente... ¡Ahora qué habla! ¡Ahora qué habla! ¡Ahora qué habla! Yo le digo, Carla, por favor. ¿A quién habrá salido? Calla el cabrón, los chicos. Le digo que estamos ganando. Mi marido habla más que yo, ya. Espérate. ¿Tu marido habla? Mira, ven, ven, que es el pato. No quiero hablar con el pato, me dijo. ¿Y tú qué harías ahí? Espérate. ¿Por qué? Espérate. ¿Por qué? Me dijo, porque el pato le otra vez me dijo que tú me abandonaras. Hijo, es un chiste. El humor diferente de mi amigo. Hacedor de hambre. Sí, es un chiste. Psicólogo infantil. Escúchame. Pero porque su mamá, su mamá me dijo, va tu weón, ya no sé qué hacer con el roco. Yo le digo, déjalo. Tú no tenés que contarle eso a los niños. Sí, pronto. Tú no le puedes decir. Pero si el roco escuchó, yo no sabía que estaba al lado. Bueno, déjame que la cala me responda. No lo quiere. Deja el tres alternativas. ¿Cuál sería tú? Yo he tenido varios altercados en la plaza con los cabros chicos. Sí, pasa. Mucho, mucho. Pero no voy. ¿Dónde los papás? Cuando el niño le digo, corta la... No, no, no. CPM. No, no. No, pero se me para. El ojo rayado, el ojo rayado. ¿Paras ahora? ¿O te vas a dedicar de la plaza y voy a hablar con tus papás? Ah, yo me asusto. Yo la corto. Tan vieja algún que le salió. No, yo la corto. ¿Dranque dirías tú? No, antes la dio a C. Para que sepan al tiro los cabros que se meten con mi hijo. Yo me hago la que no me importa, pero después la venganza es dura. Es que la A y la C es como más o menos lo mismo. Pero ¿qué pasa si uno va a donde los papás? Están a decir, oye, perdona, yo eduqué súper bien a mi hijo y no sé qué. Y uno se empieza a pelear con el papá. No, yo le pego a los papás. Es ella. Es ella. La camotera. Queremos despedirlo. Dale las gracias por haber estado acá. Pero antes de eso, antes de eso, nos gustaría que ustedes inviten a la gente a seguir a la resistencia. Si es que siguen juntos. Bueno, voy a meditar hoy día. La paz. La paz. Hagamos el amor, no la paz, no la guerra, hermana. Baja la base. ¿Cómo se llama el DJ de acá? DJ. DJ. Saca la música. Cántame esta canción en vivo y en directo y tal vez te perdón. Perdóname, perdóname. Perdónalo para que no siga cantando. Perdóname. No. Perdón. Ya. Ahí lo que te gusta. Sí, ahí va. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente se asume a la resistencia? Habla tú. Arroba la resistencia PK en Instagram, en Facebook, las redes sociales de Pato Carla. Porque así partió. ¿Cómo se llama el programa? Pato Carla. ¿Y ahora? Ahora la resistencia PK. ¿Y antes? La resistencia PK y antes PK. Muy prontamente, parece que también por televisión a la dieta, porque si tienen a los piseadores, es cuestión que vengan para acá y compren su espacio. ¿De verdad? ¿Están pendiendo? Al aire. ¿Ese güey ya está permitiendo eso? No, no, vamos a conversar. ¿Siguen en el cuarto piso o en el quinto piso? ¿Cuarto piso? Cuarto piso. ¿Está el jefe ahí? Ahí está el pony. ¡Pony! 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 Muchas gracias por la sintonía de esta noche. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. Gracias Carla, gracias Pato. Gracias. Gracias. Chao, cabrón. Arigato. Chao equipo. Chao. Chao.